25 artistas nacionales y extranjeros participarán en el primer Festival Internacional de Arte Escénico Contemporáneo en Pérez Celedón. Se contará con artistas de Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, El Salvador y Argentina. Inicia en el viernes 28 de junio con una función inaugural en el Complejo Cultural a las 9 de la mañana, actividad que se hará en coordinación con la Municipalidad de ese cantón y que será dirigida a estudiantes de diferentes centros educativos. Este día a las 7 y media de la noche será la gala inaugural en el Teatro de una Escuela Privada ubicada en Daniel Flores. El sábado 29 de junio habrá funciones de solos en trincheras a la 1 de la tarde y a las 7 y media de la noche la función de artistas internacionales en el Teatro de una Escuela Privada ubicada en Daniel Flores. En ese mismo lugar, pero el domingo 30 de junio será la función de clausura a las 7 y media de la noche. Bueno, es una iniciativa de reunir o traer gente profesional de arte contemporáneo y escénico en general a Pérez Celedón, donde me parece que es una cuna muy grande del talento para la cultura en general. Y bueno, estamos reuniendo artistas de México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala en el festival. Y estaremos dando 5 funciones, de las cuales la primera es la inauguración con la gente de la municipalidad, que es a las 9 de la mañana y con gente de escuelas, que es una actividad gratuita para las escuelas, ya repartimos como alrededor de 300 tiquetes a diferentes escuelas. Y de ahí tenemos ese mismo viernes a las 7 y media de la noche en BMS una función, la primera función como la gala inter de artistas. Luego el sábado tenemos otra función en trincheras, que es un espacio con el que estamos colaborando también, que es solamente una función muy pequeña para 40 personas de solistas, solo solistas internacionales, es a las 1 de la tarde y ese mismo sábado tenemos otra función en BMS a las 7 y media, que esa es la gala de solo artistas internacionales. Y el domingo tenemos la clausura, que es el último día a las 6 y media en BMS. El costo de las entradas es de 1.500 colones por persona. Con los recursos que se recauden se pagará la alimentación y hospedaje de los artistas invitados. Son aproximadamente 25 artistas, entre nacionales e internacionales. Tenemos aquí gente de Justo de Pérez mismo también, de gente de Quepos, Carlos, gente de Heredia, la compañía Tres Hermanos. Aproximadamente son 25 artistas, compañías son unas 10 compañías o 10 agrupaciones más o menos. ¿Es la primera vez que se realiza en Pérez? Así es el primer festival que organizamos. La intención es abrir una puerta a este arte. En general esa es un poco la iniciativa o la idea del festival, como abrir una puerta al arte contemporáneo, tal vez un poco a danza contemporánea, que gente lo maneja pero muy poco. Y bueno, de entrada es traer como arte de calidad. Toda la gente que va a estar en el festival es gente 100% profesional, que se dedica, vive de esto, bueno, como yo. Entonces, bueno, sí es un festival que vale mucho la pena. Esperamos que la gente se aviente a abrirse una experiencia. Realmente van a ir a ver experiencias. El coordinador hace una invitación a la población para que disfruten de esta actividad.